Les tengo una pregunta para todos ustedes, ¿qué harían si la vida les diera la oportunidad de poder revivir el mismo día? Una y otra vez. Esa es la siguiente temática que trata nuestra película en esta recomendación, acompáñenos. Creo que ya tuvieron unos cuantos segundos para pensar esta pregunta que les hice. ¿Realmente se han puesto a pensar esto? Yo les tengo que platicar que a mí me encantan las películas que te permiten poder ver la posibilidad de viajar al futuro, de viajar al presente, bueno, una y otra vez, de viajar al pasado. Y en esta película vamos a ver esto que te estoy comentando. Imagínate tener la posibilidad de revivir una y otra vez el mismo día, como si fuera un loop, como si fuera un hechizo creado por el Doctor Strange o no sé, algo así. Normal, he venido para negociar. ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿Por qué crees que la vida te esté dando la oportunidad de revivirlo? ¿Serías una persona diferente? Finalmente, todas estas preguntas las vamos a poder ver dentro de esta historia. En inglés, la película o esta cinta lleva el título de Before I Fall. Y en español le pusieron Si no despierto. ¿Qué vamos a ver dentro de esta historia? Pues bueno, vamos a ver una chica que se encuentra en nivel preparatoria. Y pues ella tiene a sus tres amigas que cuando las vemos juntas nos vino a nuestra mente cuando la estábamos viendo cintas como Men Girls. ¿Recuerdan? Men Girls. Protagonizada por Lindsay Lohan. También nos vino a la mente películas como Jóvenes Brujas. En estas películas, bueno, fueron protagonizadas por chicas que de repente hacían este bullying, este concepto que lamentablemente estaba muy vigente últimamente en redes sociales, en escuelas y demás. Decimos lamentablemente porque esto así es, es una realidad. Y ahora vamos a ver a estas cuatro chicas de nueva cuenta haciendo bullying a una de las chicas que pues se agarran al target más fácil realmente. Si porque la chica no anda vestida a la moda, que porque si ella no se peina, que porque si a ella nadie le habla, que porque si ella una vez quedó mal en algún campamento. Entonces se agarran por cosas muy tontas, muy básicas y esto con la finalidad según ellas de volverse populares. Entonces aquí vamos a conocer a nuestro personaje principal que se llama Samantha. El cual este personaje de repente no se da cuenta por qué está sucediendo lo que te comento. Está reviviendo una y otra vez el mismo día y todo esto se da cuenta por su celular y porque su día comienza de la misma manera. Llega un punto en la película donde quizá no encuentras el sentido de la historia. Por eso no sé, quería decirles que esta recomendación iba a ser difícil porque necesitábamos tratarles de decirles que la película es buena y que les diera la oportunidad. Al principio te digo no sabes qué está pasando, cuál es la intención del escritor, cuál es la intención del director de hacerte revivir una y otra vez. De hecho yo sí llegué a escuchar comentarios en la sala como que otra vez. Entonces de repente no encuentras el sentido, pero les prometo que la película tiene un desenlace que no te esperas. Tan es así que me gustaría que si ustedes que me están viendo andas en la edad entre los 15 y los 20 años, tú ya te encuentras estudiando prepa, carrera. Ahora lánzate a verla, estoy seguro que te va a dejar un buen mensaje. Si tú eres papá de algún chico de esta edad, si tú tienes algún primo, amigo, vecino, hermano, de verdad lleven a ver esta película porque el tema del bullying se trata de principio a fin y estamos seguros que te va a dejar con buen sabor de boca la historia, que te va a hacer pensar respecto a ese tema y te va a hacer reflexionar. Así es que todos estos factores los vamos a ver involucrados y es por eso que les digo, si tú te pones a pensar, cuando salgas de la película vas a decir, realmente es una película que me gustaría recomendar para que más gente la vea y se lleve todavía el mensaje. Sentimos que la película a la hora de hacerle publicidad no está bajo esa premisa, no está dirigida bajo ese detalle y solamente dices, ah, es que puede ser algo de ciencia ficción y sí, como es algo muy similar a otras cintas del hecho de que revivas un día. Anteriormente vimos una película con Sandra Bullock que se llamaba Premonición, ¿le recuerdas? Nada más que aquí tenía el switch de que cambiaba de repente los días, el presente, el pasado y luego el futuro. Pero acá mucha gente no le encontraba el sentido hasta el final. La verdad a mí sí me encantó esta película, es por eso que nosotros le queremos dar una calificación de 3 estrellas. Ya para que le estemos dando 3 estrellas es porque te estamos diciendo que la película es buena y que nos gustaría que te lances a verla. Con respecto al cast de esta historia, pues podemos decir que tiene desventaja, ya que no cuenta con actores muy populares ni actores que son muy famosos en Hollywood. La cinta se estrena este fin de semana y tú que todavía te encuentras de vacaciones, creemos que esta es una muy buena opción de ver esta película antes de que comiencen ya tus clases. Sabemos que el primer periodo de clases, pues vas a estar muy ocupado y demás, quizá vas a dejar de ir al cine por algunos días o algunos fines. Entonces, antes de que esto suceda, lánzate a ver el mayor número de películas posibles y esta puede ser una ahí en tu lista. Cuando te lances, te pedimos que regreses de nueva cuenta acá con nosotros y nos dejes tus comentarios. Si crees que lo que te estamos diciendo es realidad, crees que valió la pena, crees que está muy claro el mensaje, que es lo que tienes que hacer en contra del bullying, crees que estaría bien que esta película la vieran, chavitos, como te digo, de prepa. Estamos seguros que esto así va a ser. Déjanos todos sus comentarios agradecidos por todos los comentarios que han hecho en las redes sociales. De hecho, nos gustaría que likearas este video y que lo compartieras para que más gente le llegue el mensaje de esta cinta. Acuérdate, la película se llama Si no despierto y ya se encuentra en cartelera. Mi nombre es Jacinto Vazquez y esta fue una producción de Arturo Faz. Nos vemos en el cine. Les tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué harían si la vida les diera la oportunidad de poder revivir el mismo día? Esa es la siguiente temática que trata nuestra película en esta recomendación. Acompáñenos.